Ay mira si es el mismo Chucho TV De huevalo de Enrique Barillero Y el clave de este lado Chucho TV es la fucking vuelta El de Chucho TV es el entrevistador del bajo mundo El que la está aplicando El que la está aplicando ahora mismo no sabes tú Y ya no te quieres suscribir al canal de Chucho TV Esa es la puerta 2.0 Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV El que te la está aplicando Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV En la calle controlando Chucho TV, Chucho TV Y tú no le estás llegando Chucho TV, Chucho TV Si Chucho, 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 Chucho Chucho TV Chucho, 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 Chucho Ay mira, guay Welcome to Yoco This is Chucho TV